Atatatatatatatatatatarararararara Tororororor strictly muy buenas campeones qué tal todo, espero qué genial Nuevo vídeo de minecraft Modo extremo Vale chico seguimos sobreviviendo en modo extremo Quería hoy empezar haciendo un repaso ahh antes de nada chicos Veis esto menos aquí siempre me bajo el revés Veis este dedazo este el dedito Si no os importa bajar un momento, dadle like Si os gusta la serie, queréis que sigamos Con la serie en modo extremo y hagamos Cosas muy épicas y vosotros me Convertáis, ¿convirtáis o convertáis? Conbi, convertáis ¿No? Sí, me convertáis, no lo sé Convertáis en el más chetado De Minecraft que jamás la historia Haya podido observar Para eso agradezco mucho los comentarios Que me ponéis, como por ejemplo, vamos a hacer repaso Hoy de comentarios porque sí que quiero ver Cosas muy interesantes, como esta de Elizabeth Sejas, like si le das like antes de ver el vídeo Oye, que a mí me pasa también, hay algunos Creadores que me gustan mucho y ya Antes de verlo, le meto así, bam Porque se lo merece, ya que te lo disfrutas Y tal, no cuesta nada, hazte un búnker hasta que Tenga muchos materiales, dice Lola Vázquez Para el hielo necesitas, exacto, el encantamiento De toque sedoso, vale, lo tengo en cuenta Luego me dice Margarita Cueto, dáselo Frito al pescado, a Poli, tienes que Buscar unas sogas, me lo habéis puesto bastante Este comentario, ahora ya lo sabemos, que salmón es Cocinado, ¿de acuerdo? Con el hilo se puede Hacer lana, Laureano Sánchez Muchas gracias, vale, pues Lo dejamos aquí en los comentarios por hoy, ¿vale? Porque nos vamos a meter Ya en Minecraft, lo dicho, muchas gracias Y nos vamos a poner en ello, ¿de acuerdo? Cama necesitamos porque los fantasmas Casi nos la juegan en el vídeo anterior Me salvé, yo creo que porque tenía La armadura, ya no estábamos haciendo este vídeo Ya no sé qué parte es ya, pero no lo seguiría Haciendo, oh yeah ¿Quién está conectado? Creo que tengo conectado a Nico ¿No? Sí, porque hicimos un directo, por cierto Chicos, el vídeo que os he puesto antes es el del Directo, tengo que bloguear ahora como Papachetado, por supuesto Tú, Enderman, un día cogeremos Nuestra espada de diamante y te haremos así ¡Pam! Pero todavía tenemos que encantar muchas cosas Ya me ha dicho Nico, encanta, mesa de encantamiento Por favor, lo primero, mesa de encantamiento Y pico, los diamantes se usan Eso primero, vamos a hacerle caso Porque supongo que sabrá lo que se dice No sé qué hacer primero, ¿eh? Vamos a entrar, a ver, estamos de noche Tenemos oro, por cierto, tenemos oro Porque te falta la piedra roja esa ¿Cómo andamos de comida? ¿Bien? Vale, estoy haciendo un poco Recuento, ¿eh? Tenemos cuero para hacer libro Libro, 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 libro Queríamos hacer un libro Falta papel ¿No teníamos papel? Sí, ¿no? Aquí en el tesoro nuestro ¡Ay, sí tenemos papel! Tenemos papel para, vamos Podemos hacer el libro, lo vamos a hacer ya ¡Un libro, por favor! A ver si me acuerdo ¡Pum, pum, pum! A ver si me acuerdo ¡Sí! Papachetado tiene retención Hacemos libro, perfecto Ese es uno de los materiales que necesitamos Para la mesa de encantamiento Mira tu libro, ¿veis? Ahí tenemos la mesa de encantamiento, etcétera Ah, claro, hace falta los libros, muy importantes Ahora falta el libro, los tres diamantes Oye, el hilo, esto se puede hacer lana, ¿no? Libro mágico Tinte azul, lana, tijera, libro y pluma Ah, con el libro hacemos libro y pluma Que será para algo interesante, imagino Ah, con el telar hacemos lana Vale, vale Bueno, hoy estamos crafteadores, ¿eh? Habíamos dicho de hacer el telar, ¿no? Espérate, ¿veis? Aquí tenemos lo de la librería A la librería para subir de nivel o algo así No lo vayas a hacer, ¿eh? No lo vayas a hacer todavía Túnica de cuero, bah, paso de túnica de cuero ¿Quién quiere túnica de cuero cuando tienes un peto de acero? Durote Eh, 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 eh Se ha hecho de día, chicos, se ha hecho de día ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Espera un momento, un momento, un momento Que quiero aprovechar el día Espera, que quería hacer lo del telar Uff, muchas cosas, ¿eh? Y supongo que con el telar podremos hacer lana, ¿no? Me imagino A ver, el telar, ¿dónde estás? Aquí Si pongo hilo, ¿qué pasa? ¿La he cagado? ¿Cómo se hace la lana? Bueno, es igual Vamos a meter de momento el papel aquí Aunque da igual Porque si estás por ahí te pueden chuscar igual Hemos dicho hacer una base fuera Sí, hemos dicho hacer una base fuera Por lo tanto, vamos a hacernos la base al otro lado No sé por qué Quiero tener una base fuera de aquí también Sí, habíamos dicho que por conseguir lana Pero me habéis dicho que la lana da igual Nos vamos por el mar Nuestra próxima base va a ser allí Eso es lava Anda Supongo que habrá una manera Uy, ahí hay como una caverna también, ¿eh? Habrá una manera, chicos, de bucear bajo el agua Usando algo, ¿no? De esto para bucear Poli Volveremos, Poli No sé si hacer una casita aquí Una casa de madera ¿Por qué no hay ovejas aquí? Mira que hay ovejas por todos lados Pues aquí no, en esta isla no No hay ovejas Fijaros el esqueleto, arquero Vamos a por él Esqueleto, no te tengo miedo Lleva un arco encantado, chicos ¿No la jugamos? Vamos a ir pegaditos Ha cargado el arco, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Fuera, esqueleto! Dame tu arco ¿Habrá dado el arco? Una triste flecha, pero si va un arco Por favor ¿No la jugamos? Hierro ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Se acabó! ¡No! No puede ser, lo he visto, lo he visto Chicos Momento muy triste ¿Por qué? Se acabó todo por un creeper Puntuación 207 Lo teníamos tan bien Hierro tal ¿Por qué no te has fijado? No me ha dado tiempo a correr, a escapar Me revienta un creeper Eliminado por un creeper Si fuese por un dragón Algo así Pero chicos Esto no va a quedar así Renaceremos de las cenizas O al ave fénix Hemos hecho 207 puntos Vamos a ir a superar este récord Ahora sabemos muchas cosas que antes no sabíamos Gracias a vosotros Mi mundo Con lo bonito que era el barco Pero no pasa nada Empezaremos de cero Vamos a conseguir algo grande esta vez Pues lo que tiene el modo extremo Por ahora voy a volver a reiniciar Si no lo habéis apoyado todavía Chicos Apoyadlo ahora con un like gordo Para que siga haciendo modo extremo Y para que consigamos batir esta puntuación Crear un mundo nuevo ¿Cómo le vamos a llamar? No Extremo no Modo extremo Mucho más difícil con una única vida Nuevo mundo No extremo no Por favor No extremo no Please Seguimos chicos Bueno seguimos no Empezamos de nuevo Nos ha quedado polito ahí esperándonos Ahora que se ha quedado pillado ¿no? Tenemos que volver a reiniciar el mundo Un creeper acaba con el sueño de papá chetado Un triste creeper acaba con el sueño de papá chetado De ser uno de los mejores en Minecraft A ver que nos toca Toma en una esquina Venga Ala Apuño Voy a hacer un reino marino ¿eh? Bueno tenemos al menos Tenemos una islita pequeña ahí Hay algún barco por ahí Hacemos una casa en el árbol Vamos a hacer una casa en el árbol Arriba el todo Apuños vamos Estoy hecho un crack ya ¿eh? Madre mía A ver lo primero esencial Ah vale Necesitamos cajitas de sal Vale vale Vaya por Dios Se pone el puño duro como una roca Pico de madera Muy bien Con esto en teoría Hombre una espadita no te haría mal ¿eh? Por si acaso Venga Vamos para casa Nuestra nueva casa en el árbol Las recetas en la edad de piedra El árbol más alto de todos Entonces la casa en el árbol Como Finn y Jake en Hora de aventuras ya llegó Coge tus amigos y vámonos Don Jake el perro Viene el humano ¿Por qué no te haces un pico de piedra? Ya Aquí me hago las otras cosas de madera Si luego nunca las uso Por cierto Una espada de piedra ¿Os tiene sentido? A lo mejor vendemos aquí a minear Queríamos subirnos arriba del todo A buscar un árbol bien arriba Chicos Esto es como hora de aventuras Y está súper alto De ahí podemos ver muchas cosas Hombre aquí también está bastante alto Pero nos gusta más este ¿Sí o no? Dadle a like ahora mismo Si os gusta más este árbol Que donde estoy ¡Hija! ¿Cómo te arriesgas? ¿Cómo te arriesgas? Estando en modo extremo Y se tira así Vámonos Ole venga Aquí llegan los creepers Creo que sí ¿no? Hay gallinas en el ¡Ay gallinita sí! Tira para allá No me vayas a cagar encima Tengo hambre Y soy peligroso Vente para aquí anda Vente Hombre otra gallina Perfecto Hacemos aquí un poquito el hueco Y el árbol grande es este Oh my gosh Pedazo de arbolazo Nos hacemos unas escaleras Que suban aquí arriba Si nos vamos a hacer la escalera de madera chicos Sí sí venga 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 Pero no quiero empanarme mucho Porque hay que pasar la noche ¿Eh? Acordaros Hombre Han puesto un huevo Han puesto dos Han puesto tres La gallina curuleta Uno soy muy bueno Haciendo escalera Todo se ha dicho Estoy más o menos inventando Creo que los creepers No pueden subir escalera ¿Veis? Para eso era la arena Claro La noche Te va a pillar la noche Y no tenemos nada La 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 Ahí me veo pasando la noche La escalera No Gracias por los huevos Ay me sabe muy mal Se hace de noche chicos Se hace de noche Se hace de noche Y no tenemos nada Ay que voy a pasar la noche La escalera Que miedo Voy a hacer aquí una hoguera Necesito piedra Oh no Luz Bueno pues se necesito la noche De momento nos vamos a meter En este agujero Conseguimos enlazar chicos Ole Ole y ole y ole Pues ya que estamos Vamos a hacernos un hueco aquí Va a ser muy básico de momento Bueno al menos pasamos la noche chicos Se ve bastante bien Yo pensaba que no iba a haber Esto me recuerda mucho A nuestro antiguo barco Lo siento mañana Os vengo a buscar eh chickens Yo creo que podremos hacer Hasta varias plantas Nuestra casa En el árbol Oye Bien Haremos una puerta de maderita Aquí abajo creo que ya no hay más hierba No voy a talar aquí Entonces estamos vaciando por dentro el árbol Ala se me ha roto el hacha Hay que ir pensando para mañana Tenemos que hacer el horno Más madera Esto cuando le pongamos las luces Va a quedar muchísimo más guapo Va a amanecer Venga perfecto Va a amanecer Lo dicho voy a intentar mantener lo más posible Aquí tenemos un balcón Guapo Con vista Sale el sol No te comas mis pollos eh Suena a culebra Ya se quemará con el sol Nos va a gustar esto eh A ver esos ruidos Ah me caché la mano Oh my god ¿Por qué hay tíos aquí ahora? No Ah que el creeper va de día La madre La araña ahí colgada Arañote Nuestra casa nueva Bueno está enfrente Bueno vamos al tema Teníamos piedra para hacer un horno Qué felices que éramos en nuestro árbol Ah Lo siento Necesito tus chuletas Otra cosa Nos tenemos que hacer un camino Tenemos que hacer una valla o algo Para que no subieran los bichos Esto del survival Es jodido chicos La mesa la hemos dejado arriba Tendría que hacerme otra Pues no Volvemos arriba A nuestro hogar Volvemos a nuestro hogar En vez de gallinas Parecen cabras Enséñame el camino Kuki Enséñame el camino No te quedes ahí Kuki Estoy por hacerme una cueva aquí chicos Y ya recuperaremos nuestra casa Al menos lo básico Maldita araña Ya mismo podremos hacernos la hoguera Cinco de carbón Ahora nos dirá que nos podemos hacer una hoguera Volver a mi casa Oye si pongo el huevo Y a ver si hace huevo cocido Pero no No se hace huevo cocido Bien Hoguerita Ah que necesito Tronco de jungla Tratado Upa Buah llega súper lejos el hacha Pip pop Aquí hay Venga va Ah me han echado De mi casa me han echado Pues no puede ser Volveremos Ya eh Estoy por petar al creeper ese Con toda la rabia del mundo Primero hacer la comidita Después a ver si vienes eh Creeper Hoguera Una hoguerita Vamos a cocinar el pollo Y a cocinar la chuleta Venga Mira hay que estar aquí desterrado chicos Fijaros Tengo que ver aquí Desterrado De mi casa Que está ahí arriba Mi casa en el árbol Y tengo que hacerme aquí Las chuletas de pollo estas Pero vamos a subir a recuperar nuestra casa Sea como sea No puede ser que estén ahí Años y años Se tienen que pirar Recuperaremos nuestra casa O volveremos a fracasar No Recuperaremos nuestra casa Porque tenemos aquí nuestra espada de madera De madera no De piedra Venga comidita Y nos vamos a comer la chuleta de cerdo Espero que me A full Venga A full de energía Perfecto Voy a dejar aquí la hoguera Porque a las malas bajaría Tenemos carbón vegetal Si nos podemos hacer cosas arriba Yo creo que si Quiero mi casa de vuelta Si no la tomaré Por la espada La tomaré a base de la fuerza Más vale que me la deis Por las buenas Cuanto arbusto aquí Vamos 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 que recuperamos Ningún creeper nos parará Hasta el final Subirán las arañas por aquí Tengo entendido Que no Tengo entendido Que no Vamos a hacernos una puerta De todas maneras Bueno hemos recuperado la casa chicos Hay que celebrarlo Hemos recuperado la casa Si pero no tienes mesa Si tenía una mesa ¿Dónde está mi mesa? ¿Dónde la he dejado? Mi mesa ¿Dónde estaba? Ah la dejé abajo Pero es que ahora no me atrevo a bajar Hace de noche No me atrevo a bajar Vamos a hacernos otra mesa ¿No? ¿Podremos hacernos una mesa? ¿No? ¿No tenemos madera? Si Tenemos aquí madera Un momentito Un momentito Aquí Vale Con esto ya nos llega Salvamos dos Que a ver si nos va a hacer falta Para algo Pam Pim Vale Tenemos carbón vegetal La idea es Que ponemos una antorcha Aquí Muy bonita Muy bien Ahora vamos a poner alguna Por ejemplo Aquí De momento Oh que chula está quedando la casa Dios mío Y ahora Queríamos Hacernos una puerta ¿No? Por lo menos Y no sabes donde poner la mesa de trabajo Mal vamos El silencio Yo creo que no puede subir nadie ¿No? Me juraría que no Haremos aquí la puerta Mesa va ¿Ves? Venga mesa ¿Dónde está? Mesa 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 Ah claro Si es que no la he usado Aquí nos sobra un poco de madera Vamos a aprovechar Para talar Eso es ¿Veis que bien queda? Cortamos este de aquí Va quedando más bonito La cosa Y la mesa Pues La podemos poner Vamos a poner aquí en este huequito Venga Solo con un tronquito Ahí está Oh que bien está quedando Mesa de trabajo Venga Mesa de trabajo Aquí Ahora ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Una puerta Puerta Oh my gosh Otra vez se oye El creeper ¿Es posible que suba? ¿Por qué oigo el creeper tan cerca? Creepen Hour ¿Dónde estás? No habrá escalado Esto podría ser nuestra mesa para comer y todo ¿No? Aquí Sí Está bien Sí, disimula 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 Porque sabes que tienes el creeper por ahí A ver chicos Ah, la puerta Claro Necesitas más Vale, de acuerdo Ignora al creeper Como si no estuviera Me tiene de un rayo el creeper Mira, mira Y ya tenemos zombies también Tiene de un rayado Que vamos Bueno, vamos a hacer la puertecita Aquí Venga Tres puertas Nada más y nada menos Oh, podemos hacer baña de roble Pero de momento no De momento no Y también podemos hacernos un pastel Una tarta Uf, tres cubos Yo no la creeper Supongo que no me va a hacer nada Bueno, que ahora nos iría bien también Aunque creo que en el horno Se ve muy cerca, eh Eres un pesado creeper Venga, puerta Esta vista tan grande La tendríamos que tapar, eh Pues lo que pueda pasar Pues entonces hacemos lo siguiente Venga Vamos a perfilar un poquito esto Suelo verde Me gusta el suelo verde Vamos a dejar un poco la simetría de aquí Nauer Qué pesado que es Tú eres súper pesado Creeper Nauer Es un pesado Lo que está claro es que esto No puede quedar así abierto, ¿vale? Porque queremos una casita cerradita Hombre, una ventana se puede dejar aquí y allá, ¿no? No te vayas a caer Podemos poner otra ventana aquí A, 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 u, i, aquí No la quería poner ahí la caja esta Venga, volvemos La quiero más bien aquí Pum Aquí, vale Y ahora hay que tapar estas columnas Va a ser las columnas muy guapas Sí, 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 sí Esto como lo cierro, chicos, ahora Si no veo desde fuera No puedo verlo, ¿sabes? Hop, vale Tapamos aquí Una ventana pequeña, eh Por eso Podemos hacer ventanas más grandes No, subir no suben Por lo que veo No suben Arañas malosas Pero no parece que suban, ¿no? Para que no nos caigamos Hacemos esto Venga, venga Ya pondremos vallitas y demás luego Hombre, ya puestos Conectamos con aquí Sí Bueno, chicos Por hoy Creo que por hoy Estamos bastante bien Tenemos una nueva casa en el árbol Como podéis ver aquí, chicos Vamos a ver cómo vamos a... Es decir ¿Vosotros iríais a por la araña ya? ¿Le pegaríais así a las dos arañas? ¿Quién dado? ¿O qué? ¿Qué es lo que haríais? ¿Os gusta la casa en el árbol? ¿Queréis que la sigamos aumentando para arriba? ¿Y qué más? ¿Nos vemos ya en el próximo capítulo? Sí, chicos Tenemos un mundo nuevo por explorar Un mundo nuevo por explorar Mientras no haya creepers de esos Todo va bien Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Un likeazo grande Y nos vemos Pero ya, pero ya Pero ya Un abrazo